El fin de semana se llevó a cabo en el Complejo Cultural en San Isidro de El General el Seminario sobre Derechos Humanos, coordinado por la Cruz Roja Juventud Zona Sur, el Comité Cantonal de la Persona Joven de Pérez Celedón y el apoyo de la empresa privada. Las juventudes son el presente de este país y conocer el desperticio de todos los jóvenes y las juventudes sobre qué son los derechos humanos y qué eventualmente ellos podrían sintetizar de esos. Muchas personas incluso ni siquiera saben que existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aparte de todo eso surge este Seminario de Derechos Humanos en donde extendimos la invitación a todas las juventudes del cantón y también externamos al resto de la zona sur por si quisieran participar. Evidentemente tenemos varias organizaciones, bueno como el Comité de la Persona Joven que también nos está colaborando mano a mano nosotros con esta iniciativa, la organización claramente de la Cruz Roja Juventud. Estamos trabajando en una actividad, es un seminario sobre Derechos Humanos en conjunto con Cruz Roja, también hay aporte de la Universidad Internacional de San Isidro Labrador y nosotros como Comité. La idea es abrir espacios, espacios para todas las juventudes del cantón que puedan ser bien aprovechadas. Hoy como le digo estamos tocando el tema de Derechos Humanos pero la idea nuestra es abrir más espacios sobre diferentes temas en que todos los jóvenes puedan aprovechar y puedan tener un buen aprendizaje de cada una de las actividades. Para ello se invitó a la organización Jóvenes por los Derechos Humanos. En la actividad entre otros temas explicaron cuáles son los 30 derechos humanos y cómo defenderlos. claramente los Jóvenes por los Derechos Humanos que vienen siendo otra organización que nos da ese respaldo que están constantemente trabajando en esto, entonces bueno creamos estos enlaces, estas alianzas para trabajar más unidos y llegar al final que son esos jóvenes líderes comunitarios que luego van a ir a las comunidades con una visión más amplia de los derechos humanos. Bueno, la idea es la siguiente, la Declaración Universal de Derechos Humanos está muy bonita allá donde está en las Naciones Unidas, es un documento precioso, pero cómo se vive en la vida, qué tiene que ver contigo hoy, mañana, con tu vecino, eso es lo que traemos, eso es lo que le damos al joven o al adulto, porque vamos a jóvenes o a adultos, enseñarle que esa declaración solo tiene sentido si la vives tú día a día, eso es lo que le enseñamos. Me decía usted que ustedes van por todas partes del país, en la zona sur han estado un montón de veces también. Sí, claro, sí, sí, hemos estado aquí en Ciudad Neili, ahora aquí nos encanta venir, también por cercanías más sencillo venir aquí a Ciudad Pérez y León, pero sí, estamos por todo el país, en colegios, en municipalidades, en centros cívicos para la paz, estamos por muchos sitios, claro. Con esta actividad esperan que los jóvenes aprendan más sobre los derechos humanos. Gracias. 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 Gracias.